Muchas gracias por aceptar cuánta presión de estos estudiantes. Os presentaré una experiencia que van a desenvolupar con mis colegas Nati Cabrera, Maite Fernández y Lourdes Guardia, de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación. Y el tema es sobre la autoregulación de la aprendizaje mitjançando el feedback entre parels. Y algunas perspectivas que sobre la inteligencia artificial generativa. Comencemos? Ah, vale, ahí. Bueno, nos plantejamos la necesidad de la acción docente. La reflexión va a venir de que consideramos que a nivel de un máster, los estudiantes han de desenvolupar algunos conocimientos y algunas habilidades que son muy, muy importantes. Han de salir con estas habilidades desarrolladas. Una de las que es muy importantes es el conocimiento sobre la escritura académica y cómo escribir un mensaje de tipo académico. Consideramos que después se preparará, por ejemplo, el TFM. Y eso demanda desarrollar habilidades de pensamiento crítico, judiciabilidad, comunicación assertiva, competencia digital para trabajar todo esto. Vamos a escoger la autoregulación y vamos a escoger y focalizar sobre la autoregulación del aprendizaje porque consideramos una habilidad adicional que han de desenvolupar. Todo esto basado en experiencias de años, ¿no?, de trabajar con estudiantes. Vamos a escoger la experiencia de aprender a volar entre parels y elaborar una retroalimentación constructiva y el uso de diferentes eines en este proceso. Si hacemos una parte como en el marco de evaluación de la UOC, podemos decir tranquilamente que estamos trabajando en una evaluación auténtica, competencial, formativa y digital en un contexto de exploración de la IA. No es acreditativa como tal, pero sí trabaja en evidencias y la búsqueda de garantir la identidad y la autoría. Y también creemos la parte inclusiva y ética. La experiencia está documentada en estas dos publicaciones, un capítulo de libro y un artículo que sortirá muy aviado y es parte de un proyecto de I más D. La experiencia va a tener lugar en la asignatura de Fundamentos de Diseño Tecnopedagógico que porta a la Lourdes Guardia y van a colaborar todos en este desenvolvimiento. La actividad era la última de hacer un esaje. Van a participar en dos semestres, 306 estudiantes y después 24 estudiantes. Van a trabajar la evaluación entre pareils y la eterevaluación al final del profesor. Es una actividad que es secuencial, individual y entre pareils. Y los objetivos y resultados de aprendizajes ligados son la escritura académica, el esaje académico de una temática de preferencia en el ámbito del estudiante que ha descubierto. Y trabajamos también en el paraguas del aprende-aprende, la autorregulación, la reflexión y otros conceptos. El enfocamiento general es el design-based research, que era el más apropiado en aquel sentido, que comienza a haber un análisis de problemas prácticos que va a explicar al comenzamiento. Y después hacemos una revisión de literatura para identificar principios de diseño de esta experiencia. Y después avanza en fase de desenvolvimiento de solución y de evaluación de estas propuestas. Verán que hay fase 2A, fase 3A, 2B, 3B, pero se van incorporando y vamos a aprender de cada una de estas fases. Vamos a desenvolupar esta experiencia y la vamos a implementar en Moodle en aquel momento, no contamos aún con el Canvas, para utilizar esta actividad que tiene el Moodle, que es la evaluación anteparell, que la conocemos como Workshop. Comienza con una planificación de los aprendizajes. Le proponemos un chatbot que está estructurado con un árbol de decisiones, un poco tancado y está organizado en función de la autorregulación y las tres fases que tiene la autorregulación. Y utilizamos una estrategia también de infografías para condensar información, hacerlo visualmente más atractivo y ayudarles a planificar la misma tasca y comprender la tasca. Continuamos con el desarrollo de un primer draft de la SAGE, pasamos por un proceso de evaluación anteparell y hemos detectado que hemos de formarlos a la evaluación anteparell, qué es, qué es, qué es, qué es criterio, cómo donar un feedback. Per això en cada fase anàvem aprofundint aquest aspecte en particular, treballen sempre en aquest chat por un moment del monitoratge, quan reben aquesta informació del company, per treballar i finalment donar la versió final de la SAGE que serà evaluada per el professor. En aquest sentit vam incorporar també les analítiques d'aprenentatge en un moment, que va funcionar, bueno, més o menys, després si tenim temps podem anar más en detall. I, com a resultat, vale, vam fer com a design de tristel, vam col·lectar moltes datas, però focalitzaré en molt poquetes. Una és en el tema del chatbot, que com veiem tenim un... Esto no funciona, així que me posaré aquí. El 50% està molt satisfet en aquest chatbot i consideren en diferents dimensions que van mesurar que els ajuda en el tema de l'autoregulació. Tenim un 25% que no sé de què va això, no el tenim molt clar. Tenim hipòtesis sobre això, que podem parlar més tard. Si va funcionar molt bé el tema de l'evaluació d'entre parels, tenim quasi un 90% de satisfacció en aquest sentit, que ha estat molt pautat. I volia presentar aquí la tercera fase, que encara està en prova, és desenvolupar, a partir d'aquesta dinàmica de design-based research, la búsqueda bibliogràfica, que no és molta en términos d'intel·ligència artificial aplicada a l'educació, a experiències fortes, i vam desenvolupar a les dors. Nos van concentrar en el desenvolupament de les sages, i en el feedback, i com la IA le pot servir per això. I hem afegit aquesta idea de l'adenda, de l'ensai, que és molt important, perquè aquí demanem una miqueta d'explicitar com van a utilitzar la IA, un moment de metareflexió, i també la seriositat com la van a aplicar. I ho han d'explicitar. Tinc un sol minut, ok? La última és testimonis d'estudiants, que és el més important. I aquí focalitzada en l'evaluació d'entre parels, que és el tema principal de la week i que no és el tema principal de tot el project. Al evaluar a un compañero, he podido comprobar aspectos que jo també debia mejorar, així com els comentaris realitzats per el compañero, que me han proporcionat els instrumentos necessaris per completar mi ensai. Vale, fantàstic, estava molt content quan veiem aquests tipus de testimonies. Per altre, els factors per fortaleixer aquesta competència han sigut la empatia i l'esertivitat, poniéndome en el lloc del altre i intentant realitzar una valoració la més constructiva possible, sempre amb l'objectiu de que sirva a enriquecer ese producte final. El otro testimonio, al evaluar el trabajo del compañero asignado, me he percatat de que había interpretado algunos de esos criterios, los criterios de evaluación del ensayo, en forma diferente, y me han ayudado a adoptar los puntos fuertes y destacables de su trabajo para realizar el mío. En aquel sentit, es todo un éxito lo que estaban buscando en el tema de evaluación entre parels. Y una anécdota un poco simpática, que era, además, el primer testimonio obliga a leer la rúbrica que se utilizará para la evaluación final, que en realidad, bueno, ha sido una excusa, ¿no? Pero, bueno, ha servido para ello, intentando que se cumplan los hites reflejados en la misma. Que todas estas estrategias aportan. Muy bien. Moltes gràcies. Gràcies.